Es tan bueno, es tan bueno pensarte en saber que tus puertos son los míos que tienes el mar en tus manos y en tus pechos cordilleras Si te nombro, el rocío germina mis pasiones y en cada hoja de mi árbol juega una lágrima de ausencia Las manecillas del reloj giran en contrario y se detienen donde el tiempo era un poema Cuando amanezca, me vestiré de nuevo con las ropas del amor y abrazaré tu viento a mis camisas Hay una historia de miradas, de sonrisas, de manos en premuras despidiendo rojas alboradas A veces te busco entre los vientos que cruzan las aguas remotas pero solo veo gaviotas que vuelan con tu nombre Un beso, un beso